En Bogotá tendremos una oportunidad histórica de decidir en qué proyectos invertir nuestros impuestos a través de la plataforma de presupuestos participativos. ¿Qué quieres para tu comunidad? ¿Qué necesita tu barrio? Recursos para el empleo y el emprendimiento local, programas de protección animal, iniciativas de educación ambiental y agricultura urbana, mejor dotación para los colegios de nuestros hijos. En Bogotá, los ciudadanos proponemos y decidimos. Consulta acá las fases y fechas para participar. ¡Gracias!